pero no denle otra denlemosle otra denlemosle otra si esto es para ellos aquí estamos aquí estamos comiendo las deliciosas vaya miren las ricas pizzas sabrosas deliciosas y vamos vamos comenzando eso eso vaya miren miren que tiene las primas en la peña son las mandarinas de don quevedo son mandarinas así le llaman estas mandarinas mandarinas robadas así le llaman mandarinas robadas si hombre venga mandarina rica deliciosa ella sabe estamos para que coman se diviertan que lo deje ya que eres cristian hay también en la abuela ya le pudieron el gorrito vaya que pase cristian que no va a probar de éstas la mejor pista que nosotros tenemos es la pizza que hace nosotros hacemos la que tiene para ti aquí la tía hay primos prima no quiere más pizza quiere más vaya prima eso también rico delicioso estamos con la abuela miren ya saben quieren mandar también ayuda aquí son bien recibidas para traerle a la abuela también hay salud de mí de él le manden ayuda el que quiera ayudar ya sabe bueno me dice a mí yo traigo esas ayudas ven en el aire suscríbanse vamos aquí vamos a seguir porque aquí es de comer no es de comer y no quiere de arcarlo estamos estamos vamos a querer que falta prima no tengan miedo vengan a llenar ese buche primo usted lo va a querer ya bueno miren aquí todos han caído ya porque de tanto comer yo voy a ir comiendo sí sí no no se fundieron aquí comemos sinvergüenza no 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 la verdad mi esposa me mantiene me mantiene con hambre siempre porque siempre me va pasando de comer mira esta la abuela disfrutando con nosotros aquí lo dieron de ribete también mandarina pero no lo quitamos de aquí porque aquí está la pizza gracias a los amigos vengan ya topo ya topo no quiere más no eso no esta si venga saluditos amigos suscriptores gracias por seguir ahí ya saben estamos pendientes gracias a todos